Nuestro amigo Luis Eduardo Conde se acerca hasta nuestras instalaciones en Bucaramanga con su iPhone 11 Él nos comenta que lo estaba trabajando y se apagó Lo conectamos a nuestro centro de carga y notamos que los consumos que maneja este dispositivo no son los habituales para este modelo Así que vamos a proceder a destaparlo para realizar una inspección interna de cómo se encuentra el equipo En primera medida notamos que nunca ha sido manipulado por lo cual esta reparación va a contar con 6 meses de garantía Recuerden que en todos nuestros centros a nivel nacional e internacional si su equipo nunca ha sido manipulado se le brinda garantía de 6 meses Lo conectamos directamente a nuestra fuente y podemos notar que presenta un corto en la línea principal del dispositivo A continuación vamos a retirar la placa por completo del back cover y la vamos a conectar nuevamente a la fuente con el fin de descartar que ninguno de sus periféricos o flexores sea el que esté generando el corto Ahí podemos verificar que el corto aún se encuentra en su placa Separamos las placas para poder revisar internamente el dispositivo y ahí encontramos un componente que se está recalentando pero por nuestra experiencia ya sabemos que este circuito no es el que se encuentra en falla Revisamos una inspección total y podemos encontrar este condensador es el que está generando la falla, lleva conexión directa a ese circuito por eso también podemos evidenciar que el circuito se recalienta Con la ayuda de nuestra estación de calor y nuestro cautín procedemos a retirar el condensador Y mientras continuamos con esta reparación queremos agradecerles a todos ustedes que están ahí pendientes de todas nuestras publicaciones y recordarles que próximamente estaremos dando apertura a nuestro centro de reparación en Huiltes, Ecuador Así que estén atentos por nuestras redes sociales, les estaremos indicando las fechas de apertura Wilmer estará ya directamente con ustedes acompañándolos en la inauguración de estos centros de reparación Una vez que ya vamos finalizando el proceso procedemos con el ensamble de este dispositivo En este momento vamos a realizar lo que es la conexión de todos sus flexores, de todos los periféricos Como pueden evidenciar instalamos lo que es el sello de humedad Recuerden esto nos indica que podemos mojar nuestro dispositivo Procedemos a conectar ya no solamente nos queda la pantalla, la batería y listo Y por último pero no menos importante los sellos de garantía que certifican la garantía de 6 meses en cualquiera de nuestros centros de reparación a nivel nacional e internacional Ya queda el equipo totalmente sellado procedemos a instalar los dos tornillos y vamos a realizar un mantenimiento Mientras tanto queremos recordarles que si su equipo se encuentra apagado si tiene alguna falla estética, sufre algún golpe y desea restaurar alguno de sus cristales Puede comunicarse por medio de nuestras redes sociales o a nuestro número de whatsapp o puede acercarse a cualquiera de nuestros centros de reparación Estamos ubicados en Bogotá, en Bucaramanga, en Barranquilla y en Barranca Ya queda este equipo completamente funcional Todos sus periféricos están respondiendo de manera correcta Y ya nuestro amigo Leonardo va a poder seguir disfrutando de su dispositivo